que a lo mejor debo de insistir, en lo que debo de insistir. Creo que la fiscal Comatiredi fue efectiva en enlazar testimonios con testimonios, puntos por puntos. Creo que una estrategia muy metódica para hacerlo y que confirma lo que muchos habíamos advertido, que a falta de la grabación, a falta de la famosa bala de plata contra Genaro García Luna, fue lo suficientemente, es mi opinión, fue lo suficientemente sólida para decirle al jurado que basta, que tienen suficiente con los testimonios de los personajes que aquí aparecieron, con los testigos cooperantes, para lograr un veredicto de culpabilidad contra Genaro García Luna. No hubo más allá de estas declaraciones para que la gente no piense que hubo fuegos artificiales, cohetes, nada. Son los dichos de estos personajes, cada quien por su lado, que reafirma haberle pagado a Genaro García Luna sobornos. Sobre todo tres capos, capos de los de nivel. El rey Zambada que asegura que estuvo presente en el lugar en donde el abogado Oscar Paredes, en el restaurante aquel famoso o ahora infame, Champs Elicés, ahí en reforma, cerca del ángel de la independencia, cerca de la embajada de Estados Unidos, que en dos ocasiones le dio sobornos a Genaro García Luna. El primero de tres millones, el segundo de dos millones tres semanas después de ese primer soborno. Después, el lobo Valencia, que en Guadalajara asegura haberse reunido en el segundo piso de un lavado de autos y señala que es donde García Luna pudo haber tomado partido para favorecer al Chapo y al Mayo, cuando le dice el lobo Valencia que necesita seguridad, necesita protección, porque Arturo Beltrán Leiva lo había secuestrado, que le había leído la cartilla. Y ahí es donde presuntamente Genaro García Luna le dice que se equivocó a Arturo Beltrán Leiva al secuestrarlo y al estar haciendo negocios con los Zetas. Y otro más, el grande, que asegura haber estado en diferentes ocasiones cuando se le pagaron sobornos a Genaro García Luna. También es importante hacer mención de tres tiempos que estipula, que señala en sus argumentos finales la fiscal. Que primero, Genaro García Luna iba directamente a recibir los sobornos. Y otro más, en el que Genaro García Luna ya no iba a recibir los sobornos. A ver, me explico. Primero, los narcotraficantes aseguran que los sobornos los entregaban a través del comandante Domingo. Un comandante Domingo. Que así se lo hacían llegar a Genaro García Luna, cuando era jefe de la AFP. Y después, con la confianza que se va construyendo con los años, ya era directo a la entrega de sobornos a Genaro García Luna por parte de miembros del narcotráfico. Y que después, cuando se convierte en 2006 en secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, el que funcionó como su brazo derecho fue Luis Cárdenas Palomino. Otro personaje al que no hay que quitarle el ojo y no hay que quitar el dedo del renglón. Porque como en esta fotografía, bien puesta por don David, era un personaje hasta reconocido por Felipe Calderón. Pero ya después, cuando se convirtió en secretario de Seguridad Pública a Genaro García Luna, ya no iba directamente a recoger los sobornos él, sino que enviaba a Luis Cárdenas Palomino. Bueno, ahora, se ha dicho en muchos lugares y por muchas personas que Genaro García Luna, por ese poder que amasó, dejó que la soberbia le ganara, que era un hombre soberbio, con mucho ego. Bueno, pues lo ligo con lo que dijo precisamente la fiscal, que los políticos muchas veces no quieren ser ostentosos, pero que con el dinero pueden comprar gente, que con el dinero pueden comprar favores, influencia y hasta la prensa. En algunos momentos, Genaro García Luna, entendiendo esto que les estoy mencionando, sonreía al escuchar a la fiscal. En algunas ocasiones la risa fue burlona, socarrona. En otras ocasiones la leía como una risa enfadada. No sé siquiera si existe ese término. Pero esto es lo que les puedo contar porque estuvimos ahí, al interior. Porque en México habrá muchos expertos que saldrán, ya sabes dónde, mi querido Luis Guillermo, escribirán ya sabes dónde, mi querido Luis Guillermo, y que seguramente hoy podrán poner nuevamente el santo de pie, lo tenían de cabeza, para que no se mencionaran su nombre y su apellido. Ya puede respirar, Raimundo Rivapalacio, hoy no fue mencionado, ayer tampoco, a pesar de que se haya puesto el huarache antes de espinarse. Entendió el que entendió. Mi querido Vicente, a mí me parece absolutamente puntual lo que dices. Hay un submundo del periodismo mexicano que se rindió al poder y a la influencia de Genaro García Luna. Y como bien lo dices, Raimundo Rivapalacio fue uno de ellos. Yo también sumaría en este concierto de mezquindades y de complicidades a Carlos Loret de Mola, a Ciro Gómez Leiva, por supuesto, y a una verdadera órbita de activistas y supuestos especialistas, empezando por Marilena Morera, que fue una muy cercana colaboradora de Genaro García Luna desde la sociedad civil, supuesta sociedad civil, y también algunos integrantes del gobierno de Felipe Calderón, que nunca se dieron cuenta de lo que hacía Genaro García Luna, como Guillermo Valdés, entonces director del CISEM, o Max Kaiser, entonces funcionario de la Secretaría de la Función Pública, o Alejandro Hopp, Alejandro Hopp, hoy columnista del Universal, que en su momento era parte de esta élite de seguridad al servicio de Genaro García Luna, sin olvidar, por supuesto, sin ninguna duda a ese par de periodistas llamados Juan Francisco Illy Ortiz y Roberto Roque, que encabezaban el Universal cuando fluyeron los millones de dólares para catapultar la imagen de Genaro García Luna hasta llegar al nivel de casi considerarlo candidato presidencial en el año 2011. Sin duda, mi querido Vicente, pues hay muchas respuestas que falta por escuchar y sobre todo muchos, muchos asuntos, muchos cadáveres que guardarán en el ropero o en el clóset estas siniestras figuras del periodismo mexicano. Te felicito por tu cobertura, verdaderamente extraordinaria y sensible. La verdad está en los detalles y los que nos compartes hoy, mi querido Vicente, han sido maravillosos. Pues si me permites para cerrar, mi querido Luis Guillermo, tú siempre eres muy generoso conmigo, creo que la generosidad es mutua, el respeto, la admiración es mutua, pero quiero decirte